El 2017 está empezando con muchísimo cariño, sobre todo recibiendo esos premios y esos galardones tan importantes que reflejan una temporada del 2016 increíble tanto para Ramón como para mí, en la que hemos cumplido el mayor sueño que tuvimos, que fue una medalla olímpica y encima fue el oro. Me siento muy orgullosa de poder estar hoy aquí en Río Seco, de recoger este premio de la Asociación Nacional de la Prensa Deportiva y sobre todo compartido y esta vez nos llevamos todos con Ramón como entrenador y bueno, un placer. Encantada de representar a mi país, independientemente, siempre digo que como deportista, no como mujer deportista, sino como deportista y así es como quiero que me valoren porque la bandera es igual para hombres que para mujeres. La vida me dio una segunda oportunidad, independientemente de cuál sea el resultado, todo suma y bueno, pues ha sido un regalazo. Y en estos últimos cinco años hemos recogido todo el camino que ya hemos sembrado, 26 años caminando juntos, ya pronto 27 con mi entrenador, con Ramón Torralbo y siempre lo digo, que soy lo que soy gracias al deporte, soy lo que soy gracias a sus enseñanzas y a los valores que sobre todo me ha enseñado y que puedo transmitir. Sigue habiendo retos y bueno, pues nos hemos fijado uno muy especial, volviendo el año pasado de la última competición que fue la última de la Diamond League en Túric, volviendo de Bilbao a Santander dijimos, a ver, ¿qué nos queda? ¿Ahora qué? Y bueno, pues dijimos que teníamos medallas en mundiales, pero no habíamos conseguido nunca un oro. Y bueno, pues en agosto tengo una oportunidad, aparte de ser en Londres, una ciudad que bueno, que para mí fue muy especial, ese cuarto puesto en los Juegos Olímpicos del 2012 cuando decidí que era el momento de cerrar mi vida deportiva y bueno, pues perdí quizás esa oportunidad de cumplir ese sueño de la medalla, pero una pista también que me ha dado cuatro años de un intenso latir del corazón para conseguir ese sueño y así fue en Río de Janeiro. Entonces nada, tengo una cuenta pendiente y ojalá que pueda, como siempre, ¿no? pasar a la final y estar luchando por las medallas y si fuese el oro, pues el último sueño ya cumplido.